Cristian, la alegría ya viene Cristian, la alegría ya viene Porque digan lo que digan, yo soy libre de pensar Porque siento que es la hora de votar ya por el pan Con su ayuda es posible, es el tiempo de votar Porque Cristian es su mano Voy a decir que sí Porque nace el arco iris después de la tempestad Porque quiero que florezca mi manera de pensar Porque él está conmigo, la alegría va a llegar Porque pienso en el futuro, voy a decir que sí Vamos a decir que sí, con la fuerza de mi voz Vamos a decir que sí, yo lo canto con amor Vamos a decir que sí, todos juntos a triunfar Vamos a decir que sí, el 16 por el pan Caminemos de la mano, es la oportunidad De crecer con nuestra gente, con el voto por el pan Porque creo que mi historia necesita ya contar El 16 va para todos, vamos a decir que sí, con la fuerza de mi voz Vamos a decir que sí, yo lo canto con amor Vamos a decir que sí, todos juntos a triunfar Vamos a decir que sí, el 16 por el pan Vamos a decir que sí, Cristian, la alegría ya viene Cristian La alegría ya viene Cristian A esta luz Si no, no, no... Gracias por ver el video